Es o ellos o nosotros, o los delincuentes en la calle como dueños, o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público como dueños. 125 ciudades de más de 50.000 habitantes que van a recibir los fondos para poner en marcha este programa. Para el ciudadano de a pie, esto significa tener un centro inteligente de monitoreo en su ciudad, cámaras de alta definición, red de fibra óptica, dispositivos para que maestras, comerciantes, colectiveros, tengan al alcance de la mano el alerta y del celular, el 911. Vamos a tener un único backup en ARSAT que va a ir guardando todas las imágenes que se van generando. En este camino de poner tecnología al máximo, en la prevención y en la lucha contra la inseguridad, empecé hace muchos años, a poquito de ser intendente, y bajamos 80% el robo automotor, el delito que más se denuncia, y más del 47% la totalidad de los delitos. Los que promueven la libre venta de armas como forma de desentenderse del compromiso en la lucha contra la inseguridad, están renunciando a nuestra Constitución. ¡Gracias!